Vale, pues ya estamos gente, vamos para allá El mando espero que funcione bien, que el último día Sí, el último día de problemas Vale, chat, eh... Por lo que sea La... Vamos por el 60% del juego ya Por lo que sea, el último directo De Deathdoor, no sé que ha pasado Que o no lo... no se grabó bien O lo que sea, y... Eh... No sé muy bien por qué No está tampoco resubido al canal Entonces, todo lo que hay previo a esto, no se ha visto Vale, nos hemos hecho el mundo de la montaña Y estamos literalmente delante del jefe De la montaña, vale Eh... me mató Muchísimas veces el último día Muchísimas, me mató Muchísimas Este boss es duro, eh Es duro, es duro este boss, eh Quiero cambiar A eso Es... es muy duro Porque tiene El... el Bazing este que tiene cuando gira Estoy muerto Es muy difícil Es muy puto difícil Porque... ya os lo digo Es muy difícil ¿Por qué? Porque... El... tiene un Bazing Cuando gira Si os fijáis Me mató Muchísimas veces De verdad, eh Me mató... No las pude ni contar Por este giro que tiene Mirad Cuando está así Si os fijáis A la hora de rodar Gira sobre sí mismo también Y se pone a rank O sea, como que ese Se pone a distancia Tuya Me mató Muchísimas veces No tiene muchísima vida Tampoco Porque si os fijáis Ya lo hemos marcado Con cuatro o cinco golpes Pero... Me mató Muchísimas veces Muchísimas Muchísimas Entonces no sé No sé muy bien Cómo lo tengo que matar Realmente Porque no me puedo Si con el gancho Me pudiese enganchar La pared Y apartarme Voy a cambiar A las flechas Esos hits Seguro Hará que me arrincona Voy a apartarme Aparto Aparto Última A ver si le puedo dar Aquí a alguno ¿Vale? Los cuatro De puta madre Aquí empieza con las bolitas Eso es hit Seguro Aquí me arrincona A ver si salgo ¿Vale? Estamos Vamos Nos vamos Salto Flecha Flecha ¿Puedo fallarlas todas? Hay una parte Que se va a complicar De golpe ahora Porque va a empezar A... Van a empezar A caer cosas del techo También Por si le faltaba algo A este jefe Caen cosas del techo Ahí están Es muy difícil Es que no puedo Es que es muy difícil Gente No puedo La última vez Me mató No sé 80 veces Me pudo el mental Y dije Enough Por Greedy Por Greedy Y por Greedy Hola Alan Me ha partido la puta boca Por Greedy Se me ocurren Varias cosas Se me ocurre Si no me lo puedo bajar Irme a otra zona Y farmear Subirme el daño Y entonces volver Porque es que No lo puedo matar Os lo juro Que es que soy incapaz Podemos Podemos Vamos a ir a farmear, gente Es que no me lo puedo pasar Me falta daño Y este tío me lo tengo que bajar en menos golpes Si no, es que no puedo Y eso no se puede devolver, eh Lo probé Vale, a rodar Vamos a ir a farmear Hola, muchas gracias Vamos a ir a farmear Es que no me lo puedo pasar Entonces vamos a ir a farmear del chill Vamos a hacernos algunas zonas Sacamos almas Y a ver si puedo, no sé Donde sea, yo que sé, en cualquier zona Vamos a ver si podemos farmear Porque es que os lo juro Que me falta daño O no sé O algo Porque es que no me lo puedo pasar Es que no me lo puedo pasar Vamos a ir a la zona de arriba Y vamos al centro Que es más fácil Oli Oliberne Que frío Si hace frío Entonces vamos a ver si puedo farmear un poco No quería esta zona concretamente Pero bueno No quería esta zona, tío Aquí la he cagado un poco yo A ver, siempre puedo volver a ir a otra zona No, no quiero esta zona, peña Quiero la zona del principio, principio Es que es una mierda para farmear esta zona Cementerio perdido, ¿ves? Esto es lo de la bruja Horno No sé qué Finca Por aquí tampoco es Bueno A ver esta zona Igual aquí viejo Mejor Esto es la zona del pantano Sí Ruinas Esta es la primera Trono del reino A ver, aquí No es la zona del principio Pero creo que nos va a valer Me vale Me vale bastante para farmear Yo creo, vamos Además así abrimos estas zonas Que no las tenía De puta madre ¿Y esto dónde da? Anda Vale Damos muchos puntos Necesitamos bastantes Bastantes puntos Para poder Canjear por alguna mejora Esto nos da Uno Y no podemos ir a la zona A principio A principio, a principio La música del juego ¿Os acordáis cuando pasamos por aquí Esto nos lleva a la base Aquí es donde estaba el cofre Tío, pues hay que buscar La zona inicial ¿Dónde están los enemigos fáciles? Eso es para reventarlos Todo el rato Y ya está Lo más que me tengo que acordar De qué portal era ¿De dónde está? ¿Dónde estamos? Llego la espalda Viejas torres Campamento de cuerpos libres Vale Y esto es la parte del inicio Entonces La puerta que nosotros queremos Debería estar Ahí arriba Debería ser esta, ¿no? Es esta Al menos nos dan dos Estos cuatro Sí, bueno Esto es mejor Hay que subirse Aunque sea el daño, tío Para poder calzarle a Al yeti ese, tío Porque como vayamos con este daño No me lo hago Ni de coña Mira, ahí hay un alma No sé cómo la podemos O sea, hay una de esas de cien almas ahí O consigo más daño O a ese yeti no me lo bajo Mira, ahí hay otra Vale ¿Y ahí cómo puedo bajar? Por aquí Y ahí puedo abrir una puerta Que antes no estaba Puta madre Vale ¿Y esto? Pero bueno ¿Y este jefe? Qué guapo Es un jefe especial O sea, es adicional 200% En realidad Qué guapo A ver si podemos pegarnos A ver dónde nos deja Está guapo Está guapo, eh Reintentar Ah, vale Me deja desde aquí Por favor, eh Bueno, hostia De inicio La verdad Me ha gustado un poco Y tú Igual hay que tirar la bomba Justo en ese momento Cuando te atrapa Puede ser Ahí no me has dado Ahí no me has dado, eh Está bien guapo Este jefe Le he dado con la bomba Última Mira, la baja la vida Qué guapo Está este jefe Estaba ya tocado ¿Veis? Esto puede ser Que lo que haga Es mejorarme la bomba O algo así Por ser un boss Especial de bomba Vaya hostia ¿No? Se la ha comido Tenemos que lanzarle Cuando esté en ese modo Le lanzamos Le lanzamos una Y nos separamos ¿Sabéis? Así Está bien guapo El jefe Vale, nos va a encerrar Apartamos Y esperamos Siguiente Por Greedy Cuidado Ahora hace el barrido Eso es Apartamos Vale Siempre llegamos Con muy poca vida Estas cosas Soy una mierda Te la llevas Y te la llevas Y te la llevas Me pasa de Greedy Uff Casi Me lo hice Ahora tu hechizo bomba Ya no te daña A ti Solo a tus enemigos Cuidado De puta madre O sea Son mejoras Para las habilidades Hostia Hostia Pues esto Entonces hay que buscarlo Y esto va a estar En el cementerio Todo Uff Que guapo Entonces Gente Cuidado Mecima se me ha reiniciado Y 100 almas Que nos hemos llevado A gratis Pero que guapo Peña Que haya un O sea Un jefe Específico ¿Sabes? Porque un jefe Es preparado O sea Preparado y pensado Para la bomba Muy guapo Tío Ojalá pegarnos Con la catedral Otra vez Es el mejor jefe Del juego Visualmente Es una barbaridad A ver el sepulturo Es lo que se cuenta Es que os lo juro Que el puto Boss del Yeti Madre de mi vida Es duro Pues tiene que haber Más sitios Como ese Donde Del jefe ese De la bomba ¿Sabes? Tiene que haber Más sitios Mira aquí hay un enemigo Puta madre Este va a comer Pinga Y más enemigos No sé cuánto me costará Subir el daño Yo creo que serán 1200 O casi 2000 almas Que se dice pronto A ver si conseguimos Las almas Si quiera Yo creo que no Podemos todas ¿Dónde estábamos antes? Ahí no puedo acceder No al menos Que yo sepa Y por aquí ya está Esta parte es la mofa No vamos A ver aquí Porque había muchos sitios Donde antes no podíamos ir Con eso ¿Con eso qué pasa? Ah Ahora sí podemos ir por aquí Me acabo de equivocar De botón Que lo flipas Vale ¿Y ahora qué? Sí, pero ¿y cómo vuelvo? Ah, por aquí Esto es un boss, eh Hostia, pues os reís Pero Esto me viene de puta madre Para farmear, eh Bro, bro, bro Cálmense Igual si no fallo la bomba Sería súper efectivo La verdad Ay, que hay un mierda De estos Pero bueno No me esperaba este men La verdad No me esperaba este men Me ha asustado Me ha asustado un poquito Bueno, al menos algo es aquí Buah, pero estoy lejísimos De ese sitio Bueno, el baño es el primero que te ves Comiendo un tremendo pito Sí, sí Ha sido Ha sido intenso La verdad No te voy a meter Mierda ¿Y cómo voy ahí? Me interesa ese santuario Será por No puedo creer Gente, es muy pequeña Y en el puto cuervo Se queda por todos lados Sí, pero claro Si cojo eso Luego como vuelvo Ahí Ah, bueno Por ahí Puta madre Vale, a ver El tema es Yo quiero acceder aquí Realmente lo que me interesa No es la capacidad mágica Lo que me interesa a mí Es el... Es la vida ¿Sabéis? El poder aumentarme la vida Creo que no puedo Pero bueno Bueno, se puede Con los puntos Creo Tío, es que ¿Sabéis lo que pasa? Tiene mucha sensibilidad Y el cuerpo es muy chiquitín Entonces me caigo Cada dos por tres Estos tenían algo aquí A ver si en el poblado este Había algo que pudiese hacer Con lo de las bombas No, ¿verdad? Bueno, no lo sé Vamos a mirar Mira, sí, 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 sí Hombre Pero yo no puedo ir ahí No puedo ir ahí Pero sí puedo ir aquí Vale, gente Necesitamos esas almas Sí o sí ¿Y esto por qué está chapado? ¿Por qué tengo esto chapado? ¿Pudiendo abrirme este atajo? Ah, es por aquí Vale Por aquí ¿Cómo subo ahí? Por ahí ¿Qué tal va todo? Pues hemos estado jugando Al God of War Hemos avanzado Mucho Y ¿Esto qué es? Y ya estamos en el Death Door Un poquito A ver si lo avanzamos ¿Aquí qué había? Nada, creo Vale ¿Cómo conseguimos llegar ahí? Es desde ese lado Y ese lado Subimos desde aquí Porque Esto antes no estaba abierto Pero Ahí lo Hostia, me he bugueado No debería haberla podido coger Entonces Estamos atascados En el boss del Yeti Es el boss de Es el último alma grande Que necesitamos Para poder Ir por la puerta Como la que nos lleva Al jefe final ¿No? Pero no me lo puedo pasar Porque me mata O sea Soy muy malo Y me mata Todo el rato Entonces necesitamos Mejorar el personaje Y para eso Estamos consiguiendo Las almas Básicamente Y aquí no puedo abrir esto ¿No? Entonces me estoy Poniendo a farmear Un poco Hacer objetivos Que no teníamos hechos Y cosas así Mira, ¿veis? Puta madre ¿Esto lo puedo hacer? Uh Interesante ¿Veis? Pues estamos haciendo esto Un poco Estas son zonas Que antes No teníamos abiertas Realmente ¿What? Ah, era desde arriba No me jodas Bueno, puedo dar la vuelta Buenas tardes Un momento Un momento Vale ¿Qué pasa Melina ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? ¿Y desde aquí ahora? Ah Es una escalera Sin más No creo, ¿no? ¿O sí? Pero es una escalera ¿A dónde? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Entonces este objetivo ¿Para qué está? Bueno, aquí no hay nada ¿Me explico? No, para entrar aquí Porque aquí ya estuve Por favor Estoy viendo una chica Que hace tiempo Que no había por Twitch Ojo Zupe bien Vamos para allá Hostia, gente Es lo que os digo Es que necesitamos conseguir Por lo menos Mínimo 1200 almas Yo creo que Para poder mejorarnos El daño ¿Qué es eso? No, es desde ahí Ah, igual era para eso Pero bueno, ahí puedo acceder Desde aquí ¿No? Vale Vale ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué es? Estos No, a menos vamos a volver a ir al sitio ese Que estaba el desafío Porque me viene bien para farmear al malos Me ha pillado un poco De sorpresa Que el último jefe Fuese Un gigante De esos Me ha pillado un poco Segundo golpe Vale Ahora Yo tengo el sitio Ahora Este es el que me ha pillado Un poco por sorpresa No puedo huir Y me mata A ver Estamos al lado Puedo ir rápido Y me ha pillado A ver, aquí en realidad lo que me conviene a mí Es morirme para reiniciar esto todo el rato Porque me van dando almas todo el rato, ¿sabes? Me conviene morirme Todo el rato Porque me salen enemigos infinitos aquí ¿Sabes? Así ya tengo excusa para cuando me maten todo el rato Decir que es porque lo estoy haciendo adrede porque estoy farmeando Y así no lo ve venir nadie Mente galaxia No me he caído al agua porque no ha querido Cristo, la verdad No me viene bien hoy Ah, vale ¿Cómo lo tienes el miércoles? ¿Mejor? ¿Lo tienes mejor el miércoles? Bro Mucho peor Bueno, tío Pero es que Es que no pensáis en mí Solo pensáis en vosotros, ¿eh? Me da 12 Madre mía Es que mira que gran mote Hace dos golpes, ¿eh? Pero si ha pegado delante No entiendo mucho Pero bueno, vale Ha pegado delante Lo habéis visto, ¿no? A ver, yo soy malo Pero yo qué sé Ha pegado delante No pretenderás morirte Y que me venga Y que me venga Y que me venga como el culo A ver Babilao De verdad De verdad Vale A ver Ven aquí Bebe A ver A ver Así No sé cuánta... ¿Cuántos golpes quiere ese men? Le he curtido, tío. No sé, no sé. Gente, si es que le he dado 700 golpes, ¿cuántos golpes necesita ese men? ¿Es súper tanky? Hola, VariGamer. ¡Mierda! 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 Pero si me Si le estoy pegando yo detrás No entiendo Que tranquilo el ambiente Intentamos siempre que sea Un ambiente tranquilo en streaming Si te refieres a eso Se suele respirar Una atmósfera de tranquilidad Trabajamos mucho Para que sea así Bienvenido o bienvenida Vamos otra vez A ver lo que os digo Gente me están reventando Pero al menos Le vamos a sacar partido Vale un fuego menos Fuera Esa hostia Esta también Nos va a sentenciar gente El haberme comido ese golpe Me renta más morirme ahora mismo Porque es el combate Contra este men Es muy difícil Con esta vida Me lo puedo creer Y por aquí Hola Vanessa Dios mío ¿Y esto que me he abierto Realmente aquí? Hay un santuario Gente Pues esto nos va a venir bien Esto nos va a venir bien Estamos farmeando Para el jefe De la montaña Que no podemos bajárnoslo ¿Vitalidad? Ay no No me des hechizos Coño Dame vida Yo quiero vida A ver al menos Ganamos un disparo más Del arco Pero bueno Que está bien No me malinterpretéis Vale Es que hay un cofre ¿Cómo podemos bajar eso? Tiene que haber alguna forma Vamos a mirar Hoy estamos de Chile Hoy estamos de Chile Es que si gente Si me pego contra el Si me pego contra el Yeti me va a matar 70 veces Y me voy a Me voy a acabar tilteando Por aquí no se puede avanzar Voy a asociarme Vale A ver No rayarse Así reinicio Vamos a ir por la parte De la izquierda De la puerta Hasta donde respawneamos A ver Me farmeo este men Vale Tenemos 1300 almas Algo se puede hacer Robo un burro con la flor A ver si puedes No pero Lo de la flor Es para Antes Por ejemplo Yo antes no tenía la bomba Entonces utilizaba la flor Por aquí tiene que haber Alguna puerta Que no he abierto Con la bomba Por aquí Tiene que haber algo Hostia gratis Va por aquí no puedo avanzar Y por aquí Bueno aquí es donde hemos Hecho antes Por aquí Donde hemos hecho antes Lo de Lo de la mejora Esa Podemos probar A ir A mejorar A ver cuánto nos cuesta Y qué nos deja mejorar Realmente Porque Además me han dado Un coleccion Supongo que era un coleccionable Sí Míralo ¿Veis? Era un coleccionable A ver cuánto nos cuesta A ver Hechizos hemos conseguido Un montonazo Así que podemos Vamos a hacer un trade Tenemos un hechizo más Y más fuerza Vamos a probar Vamos a probar Vamos allá Voy a probar A hacer una mecánica Con el arpón Vale Lo que voy a dejar Ahora mismo Es que me mate ¿Vale? Porque vaya inicio Joder El primer golpe Ha sido Lo más XD De la tarde Vamos a dejar Que se acerque Vamos a hacerlo con calma Quiero probar Quiero probar Quiero probar Una cosa Quiero probar Acercarme Con el arpón Es que me pega Muchísimo A ver Ahora tengo Cinco disparos En vez de cuatro Vamos a probar También con eso Tenemos un poquito Más de alcance Cuidado Último Xbox Littleательно ¿Cāes Av ¿Ciá Toup 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 Tup T 않 Toup Tائ Tiqu Es que, Dios mío, de mi vida Lo que pegas de bicho Lo que pegas de bicho Es una barbaridad, tío Bueno Bueno Es que tampoco le puedes buscar la espalda Porque tiene un ataque de barrido hacia atrás ¿Sabéis? ¿Veis? Es que ese ataque de barrido hacia atrás Es injustísimo, tío Si encima además de rodar Tienes la nieve cayendo, tío Es una mofa de vos Me cago, mi puta madre Dios Quiero llorar Quiero llorar Os lo juro, tío Dios Increíble, tío Vaya voz, eh Vaya voz Estamos aquí hoy reunidos Para llorar la muerte de Betty Algunos la veneraban como un dios No me extraña Otros la temían como la bestia salvaje E indomable No me extraña Y unos pocos La amaban como una belleza rutilante Tras una eternidad vivida en la cima de la montaña Brindando a los lugareños pelaje Y muertes prematuras Ya puede descansar Inclinando la cabeza en su memoria Presenta vuestros últimos respetos Madre de mi vida Su tiempo en este mundo ha terminado Madre de mi puta vida Chupamela Madre de mi vida Gente, lo que me ha costado Lo que me ha costado Gente Además, no te ponen aquí el portal Por poca razón, eh Dios mío de mi vida Menos mal que hemos ido a farmear Menos mal que hemos ido a farmear Dios ¿Me lo has clipeado? Es que quiero verlo otra vez Dios mío de mi vida Quiero verlo otra vez, tío Es que me ha matado En total, gente Me habrá matado Más de 300 veces este boss Más de 300 veces Sin ninguna broma Sin ninguna broma Buah, esto va volando Pues ahora hay que volver Hostia, pues estamos Qué clima genial Dios mío de mi vida, gente Quiero llorar ahora mismo Os juro que quiero llorar, eh Me ha matado Muchísimas veces ese boss, eh Muchísimas, eh Segundo día de llorar, dale No, no, no Tío, ¿cómo llego? Ay, Dios mío de mi vida Ojo al cuervo grande, eh Gente Fotito Y te lo has conseguido Eres un segador mucho más fuerte que yo Jamás habría podido con esas almas de gigante yo solo Ha llegado la hora Al fin Abramos esta puerta, polluelo Y cumplamos nuestras misiones Vacuna katana el tío Con la puta Qué épico Y ahora Vamos al otro lado Ya verás, gente Jefe final, eh Jefe final, creo, eh Aquí estamos En... Este es el lugar Del más allá Donde no se ve vida Esto... Hola Hostia Hostia Muerte ¿Cómo? ¿Eres la muerte? Yo creía que las historias del segador original Eran solo delirios enloquecidos de los cuervos libres Sí Sí, bueno Supongo que yo Que soy yo Sí Y bueno Si no os lo sabíais Dice Si no sabíais si era yo de verdad Es que no habéis venido a rescatarme, ¿no? Pues no Lo siento Veníamos a otra cosa De hecho ¿Tú podrías ayudarnos? Jo Que jeta Pero vale O sea Que solo unos cuantos minutos más Después de varios siglos Bueno Y por qué estáis aquí De hecho ¿Cómo habéis llegado? Buscamos almas que han pasado por la puerta de... Por tu puerta Somos unos segadores obligados a servir Necesitamos esas almas para completar nuestras misiones Y restaurar nuestro estatus de cara a la comisión O si no, moriremos Oh, qué corte Si buscáis un alma aquí Estáis de mala suerte Todas las almas no corpóreas que pasan por la puerta Quedan absorbidas en el éter La energía de alma se tiene que reciclar para crear vida nueva Por eso mi trabajo era tan importante Aunque los vivos me odiaran por ello Ojo Yo iba por ahí Segando almas también Y luego las tomaba Y las llevaba más allá del velo Pero era tan deprimente No para las almas A ellas y yo Eso les da igual Sino para los vivos que quedaban atrás Ojalá pudiera hacerles entender Que morir no da miedo Que es solo el ciclo de la vida El caso es que con el paso del tiempo Acabé muy cansado de ese ciclo Pero entonces un día Vino a verme un extraño ser Con una propuesta Aquel ser Podría crear portales Puertas A cualquier sitio o mundo Me ofreció externalizar La recolección de almas A un sistema automatizado Mediante el uso de una de sus puertas Mientras estuviera abierta Atraería las almas de los muertos Un faro en las orillas del ERTE Por así decirlo A cambio Pidió que se le prolongara la vida Bueno En realidad Pidió inmortalidad Pero eso es imposible Si las almas siguen por aquí Después de transcurrido mucho tiempo De su fecha caucidad Al no entender nada Que la sátara mortalidad Se deterioran hasta convertirse En formas demoníacas Toda vida debe terminar Bueno Con el tiempo Así que Mientras yo me relajaba Fueron pasando Varias generaciones De estos otro proclamados Señores de las puertas Que disfrutaban de sus vidas Normalmente largas Todos ellos aceptaban Al final Someterse a las limitaciones De la vida Y pasar por voluntad Y pasar por voluntad propia Al éter Qué guapo, ¿no? Hasta que uno no lo hizo El cual nos lleva A nuestro actual Señor de las puertas Hacia el final De lo que debería haber sido Su ciclo vital Vuestro señor Traicionó el acuerdo Que había Que había desde hacía Tanto tiempo Ojo gente, ¿eh? Por cierto, la ilustración Es la hostia, ¿eh? Dijo que había tenido Algún tipo de incidente Que la puerta Había tenido un fallo Y que había que volver a hacerla Para poder reconstruir la puerta Haría falta El toque de la muerte A fin de vincularla al éter Pero una vez creada Y abierta esta nueva puerta El señor me arrojó dentro Y la cerró No tengo forma de escapar No hay forma de que las almas perdidas Pasen al éter No hay muerte entre los vivos Me encanta este bicho Llevo aquí solo Desde entonces Pero el alma que tengo asignada Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Le seguí el rastro hasta esta puerta Tiene que haber entrado de algún modo Seguro que no la has visto Lo siento, tío Si un alma entra aquí sin cuerpo Desaparece en el éter Tarde o temprano Todo lo que empieza Debe terminar Entonces No hay ninguna esperanza Debe de estar por aquí No, 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 no He malgastado tantos años Buscando esa alma Décadas, siglos Me niego a morir ¿A que hay que pegarse con él? Oh, oh Me da que te has pasado Un poquito de tu fecha de caucidad Hostia, gente El cuervo gris ¡Ay, mi puta madre! No te puedo creer ¿Y se va el cabrón? ¡Hostias! ¿No puedo esquivarlo? No puedo esquivarlo ¿Y dónde aparezco aquí? Me pone de reentientar todo el rato A ver ¿Aparezco aquí todo el rato? ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! No he podido esquivar ¡No me da tiempo! Es que te atropella, tío No te da tiempo La forma de sacar aquí hechizo Es pegarle a las plumas Porque es que si me acerco A pegarle a melee me va a reventar ¿Veis? Le tengo que pegar con sus propias plumas Y con eso saco las... Lo de los hechizos No puedo darle a melee No le puedo dar a melee No le he dado, tío ¿Qué hace eso? ¡Es un puto agujero negro! Es que no puedo, gente Me atropella Tengo que hacerlo así A melee a este tío No le voy a poder ganar Voy a tener que pegarle así ¿Sabéis? Le tengo que pegar a las plumas Y entonces con las plumas O intentar darle Súper suavecito O si no, no se me ocurre ¿Sabéis? Esa me la he comido por bobo A ver, intentar alinearlo De alguna forma Y darle con las plumas Más que es bastante difícil Y yo ¿Vale? ¡Buah! No le he dado, tío No me esperaba para nada Este boss, eh Vamos a guardar las plumas Estas Bueno, son picos En realidad, pero Voy al piano De fondo Buah, las tres Buena No le he dado Ahí sí Le he dado Esta se ha bugueado Dios No tengo flechas ¡Le he dado! Hostia, más tenso Que la compré Es una coja Dios ¡Eh, ha salido! No sabes cuántos días Que no sentía La brisa fresca En el rostro O que no veía En fin, nada Uno no valora las cosas Hasta que las pierde, ¿verdad? Es algo que veía Veía a menudo en mi trabajo Pero Hasta que no me encerró Tu señor de las puertas Jamás pensé lo mismo Que me pasaría a mí Siento lo de tu amigo El plomífero grandote Siempre es difícil Para los vivos Dejar ir a los muertos Y más difícil aún Es tener que ser tú Quien lo sigue Puedo entender Cómo resulta eso Aunque no fuera tu intención Me has hecho un favor enorme Cuervo Pero esto aún no ha terminado Porque si bien La puerta ha sido destruida Por desgracia Mi poder sigue atrapado Entre sus restos Forjar la puerta Requirió un trozo De mi propia alma Y necesito recuperarlo Para poder volver A hacer mi trabajo Esto significa que Si queremos poner fin A este ciclo Tiene que ser otro Quien acabe Con el señor de las puertas ¿Adivinas quién? No pienso volver a hacer Ningún otro trato Eso por descontado Regresa a tu oficina Y sigue al alma De tu jefe Cuervo Y recuerda La muerte está de tu lado Madre de mi vida No sé cómo No sé cómo Me lo he hecho El personaje de la muerte Es la hostia Por cierto El personaje de la muerte Es la hostia Es súper mono No tengo una puerta Por aquí Para llegar rápido Y nada Y esto no se ha abierto Aún Esto va a ser el endgame ¿Sabes? Yo creo que ahí Después de matar al jefe Jefe Va a estar algo Sí, o sea El tío va Súper fresquito ¿Sabes? ¿Cómo accedo ahí? La muerte es de bellas artes Sí Un poco sí La puerta estaba por aquí ¿No? No Aquí no Está Estaba por aquí Ahí está Ojo gente A ver qué pasa ahora ¡Hostia! Camaradas cuervos Hemos llegado Un momento Un momento Predicho Mucho tiempo atrás Hoy La puerta De la muerte Se ha abierto Y la propia muerte Vuelve a ser libre Para circular Por este mundo No temáis Porque no es el fin De los tiempos Sino el inicio De un nuevo Y brillante futuro Las fuerzas De la vida Y la muerte Han estado sumidas En el caos De forma antinatural Durante un millar De años Y los cuervos Contribuimos a ello Debemos corregir Nuestros errores No debemos Aceptar nuestros destinos Debemos rechazar A quienes nos llevan Hacia un futuro Sin esperanza Es hora de que termine El reinado El señor de las puertas Y de que volvamos A tener un ciclo De vida natural Aunque nuestro mundo Tambaleando Es el borde Del olvido Almas Como estos espíritus Del bosque Logran emerger Entre las grietas Pronto dará comienzo Una nueva era Y el mundo Rebosará De vida nueva Para que eso ocurra Las últimas horas De este día Presagiado Deben desarrollarse Como está predestinado El cuervo Que liberó la muerte Tendría que acabar Con el reinado Del señor de las puertas Hay que bajárselo Gente Cuidado Pero eso Me va a llevar Me va a llevar Al jefe final O al mundo final Si claro No lo sé Es que si es La pelea final Me lo hago ahora Pero si Si me llevo A otro mundo Lo dejaremos Para otro día Y terminamos En otro momento Hostia No lo sé Gente Estaba observándote Joven cuervo Jamás pensé Que llegaríamos A esto Y sin embargo Aquí estamos A todos los que son Como yo Los crea el señor Que nos precede Que los forma Para que asuman Sus deberes Antes de pasar A mejor vida El día que somos creados Se nos dice El día en que moriremos Mi predecesor Mi creador Era un tirano desalmado Obsesionado Con las reglas Y el orden Con cómo tenían Que ser las cosas Ese viejo idiota Ese viejo idiota Ni siquiera Me dio un nombre Pero puedes creer ¿Cómo se desarrolla Tu vida Si supieras El día exacto En que te fueras A morir? Si cada momento De tu existencia Gira en torno A su final Tenía Tenía que hacer Cuanto pudiera Por salvarme Sé que mis actos No son del todo Morales Puede que Ni siquiera Justificables Este llamaré Caraca rojo Si Pero no puedo Dejarme morir Sin más Me niego A no ofrecer Resistencia Así que Joven cuervo ¿Estás dispuesto A luchar por tu vida Como yo por la mía? Madre de mi vida Gente A ver el set Habilidad que tiene El jefe final What the fuck Moca perro Aunque son toros Hola Que tienes que hacer Todo lo que has estado Haciendo durante ¿Puedo fallarlo todo? Loco Vale Hostia que guapo está Hostia que guapo está Gente que si que es Pelea final Ay mi madre Pues nada gente Aquí estaremos A ver que pasaslo Hoy Logo Oh Loco Pero hace puntos de control, ¿eh? O sea, no es un... No va a ser una pelea al uso, ¿eh? Hay puntos de control ¿Sabéis? No Porque, a ver, ¿desde dónde empiezo ahora? ¿Tengo que hacer toda la secuencia o empiezo desde la anterior? ¡Hostia! Sí que es toda la secuencia, chaval Pues hay que hacerlo perfecto, ¿eh? ¡Ah! ¡Me cojo! ¿Qué pasa, truliguarro? Nada, gente, reinicio Reinicio, reinicio, reinicio Reinicio, reinicio, reinicio Vamos a centrarnos, ¿vale? No voy a leer el chat Que si lío el chat me pongo nervioso Ojo Si me lo como me voy al suelo, tío ¡Ya! Ojo 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 S ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Dani Dani, antes íbamos a jugar a los piratas He preguntado si quería jugar a alguien Y como no había nadie Hemos pasado al de Thor Es el final del juego, gente Esta parte si la hago medio despacio me lo como Vale, esos daños gratis que se lleva Mi Ome Vamos ¡Gracias! 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 ¿Qué hace eso? ¡No! ¡Me mata de la forma de mi Nemesis! ¡No! 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 No Gente, estamos en el final Ya no nos podemos rendir El bolas No nos podemos rendir aquí No nos podemos rendir, chat Hemos llegado hasta aquí Me acabo de comer un culo 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 Daño gratis aquí Dos rondas enteras que se lleva Me acabo de comer un culo No me lo puedo creer Me acabo de comer un culo Me acabo de comer un culo No Gente, tiene este bicho Las mecánicas de todos los De todos los jefes del juego, ¿vale? Nos los hemos pasado, sabemos lo que hacen No nos podemos comer Tonterías ahora Nos los hemos pasado ya Daño gratis aquí Vale, se lo lleva Mi home el cerrajo, el cerrojo se lo lleva Apartamos Apartamos Apartamos, no me deja Me ha hecho bodyblock Porque es un puto Apartamos, cuidado ahí Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos No hemos llegado hasta aquí para rendirnos Ahora, cuidado porque aquí vamos la puerta Segunda puerta viene tercera, pero no me llega a pillar Eso es Arpón, rueda Arpón, rueda Rueda, corre 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 Estamos Estamos Ven aquí Cuidado Gente, el bodyblock Ahora hace la mierda esa Me hace de tres saltos No me lo puedo creer Vaya golpe Más injusto Gente, solo pongan emotes en el chat No escriban Solo emotes Solo emotes en el chat No escriban No podemos No Gente, me he suicido aquí ya Reinicio Con una vida no voy a hacerlo Chat Solo emotes Quiero ese chat Solo con emotes Mándenme fuerza con los emotes Que yo lo sienta Solo emotes No fallece su hijo de puta Aquí hay daño gratis Vale Vamos ahí Vamos, vamos Chat Estamos Injustísimo Injustísimo Ese golpe Vale Vale, se ha llevado el combontero Vamos Vamos Tenemos que llegar a la parte de Betty Gente Si llegamos a la parte de Betty Es un Es una win Porque ya sé lo que hace ese bicho Entonces no me preocupa El problema es llegar hasta ahí Sin O sea Con algún golpe extra Vale Viene parte de jungla Como he fallado Como un gilipollas Vienen los saltitos esos No nos preocupan No nos preocupan Viene parte de jungla Viene la parte final Gente creo Corre Cabrón Seguimos Gente Esos emotes ahí Seguimos Estamos peleando Ojo Gente Parte de Betty Ven aquí Madre de mi vida Hace lo mismo que Betty Pero más rápido No me lo puedo creer No 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 Lo teníamos Lo teníamos Lo teníamos Tío Lo teníamos Tío Lo teníamos Esta parte se puede hacer Toda la por Lo teníamos No salió antes Pero sale ahora No preocupen No preocupen No preocupen Estamos No se preocupen Estamos No se preocupen Estamos No puedo Tengo furbo Porque no te tenía Noche de free fire Ay mi madre Me caigo Me da igual Tiramos 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 Data Eso es data Baja Vale Ese golpe extra Hemos metido ahí Nueve golpes Está bien Eso porque soy un poco gilipollas Eso porque mi madre Me pega Y eso porque mi padre Es la hostia Venga Cuidado Se lleva ahí la de Cristo Venga Vamos 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 No nos podemos parar ahora Gente No me he pasado A puto Betty Que me he matado 300 veces Para llegar aquí Y que no me lo pase Apurado Me suda la mano Y se me repala el joystick Estoy un poco jodido No voy a mentir Tengo la mano Que parece ahora mismo Una mopa Después de fregar Me acabo de cagar encima Me acabo de cagar encima Es que se Estoy muerto Se gira Cuando tiro con el arpón Se gira Por alguna razón Que no termino de entender Se me repala el mando Lo juro De lo que estoy sudando Del estrés Se me repara el mando Me la comí Voy a tener que ponerme La música épica De Degref F Si, si Voy a tener que ponerme La puta música épica De Degref Necesito contadores En el layout Estoy pensando un poco Hablando un poco de todo Me estoy dando cuenta Necesito contadores Necesito contadores En el layout No tenemos contadores Para nada Y eso Si Degref Never Surrender Los tiene Será por algo Ahora si Ahora si Ahora si Te has comido Todo el dorayeki Todo el pollicao Te has comido Vamos Con la Kao Moca Te has comido todo Mira, mira, mira Que DPS Mi madre Mi madre, madre de dios Está comprando boletos De la lotería Porque su hijo Madre mía La suerte Ay, 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 ay Pero es que DPS Me acabo de cagar encima Me acabo de cagar encima Está bien, gente Está bien Le hemos metido tantos años Que hemos acelerado El cambio de fase Imaginaos Lo hemos hecho perfecto ahí Vale Jungla Viene el Viene el de los putiasos Y ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver si lo puedo hacer Cambiar de fase Nos vale Nos vale bastante Además, eh Cuidado Mira, 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 mira Va a tocadísimo Va a tocadísimo Va a tocadísimo Va a tocadísimo Lo hemos hecho perfecto Va a tocadísimo Va a tocadísimo Lo tenemos La parte más difícil de correr Pero sin problema Sin problema Sin problema Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos, gente Lo tenemos Confíen Confíen, gente Lo tenemos, gente Lo tenemos Parte de Betty No me puedo creer La que la acabo de hacer Con el arpón No me puedo creer La que la acabo de hacer Con el arpón No me lo puedo creer La que la acabo de hacer Se va Parte final, eh No lo hemos visto esto Ay, mi madre No lo hemos visto esto, eh Pero ¿Hacia dónde corro? Pero ¿Hacia dónde corro? Pero Me están vacilando Pero ¿Cómo voy a llegar? ¿Por qué? Oh ¿Por qué estamos aquí, cuervo? ¿Por qué existo? Para seguir los pasos de los señores que me prefirieron Pero no me hables, hijo de puta Que tengo a la mierda asomando para el agujero ¿Me pones a hablar? ¿Para repetir las cosas una y otra vez? ¿Con qué fin, gente? ¿Qué sentido tiene? Si todos tenemos que acabar muriendo Supongo que nunca lo sabré ¡Porque nunca moriré! ¡Ay, mi madre! ¿Cómo? No, 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 no Ahora una fase final ¿Cómo me mate ahora? Que se ha puesto modo metal, ¿eh? ¡Ay, mi puta madre! El último señor de las puertas Espero que si me mates aparezca abajo del todo, ¿eh? Ah, que encima me pone esa melee, ¿no? Claro que sí ¿Qué ha hecho? Ahora son todas las mecánicas juntas, ¿no? Loco Pero bueno, pero bueno Gente, gente Que no me termina... ¿Dónde aparezco? Vale Gracias 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 Se hace Se hace Ven aquí, hijo de la gran puta Ah, empiezas con Betty directamente Bueno, la hostia me la merecía un poco Sí, bueno El DPS te lo has llevado Eso es la hostia, el rana, ¿no? Esto es del rana Vale Es que no me jodas Abre la puerta Menos mal que aparecemos abajo, eh, gente Menos mal que aparecemos aquí abajo Vale Aquí el arpón no me debería servir para mucho Vamos a tirar de flechas Porque el arpón antes era para... Pua, es que si empiezas con Betty, tío Vale Se ha pegado una bofotea al revés Sí, sí, me ha pegado una Vale, hace... Hace tres golpes Uno Dos Ahora con los dos Ahí está El revés ese Me tengo un poco la minga Al revés Cuidado Dos Ambos Apartamos Ah, el revés ese me ha desgraciado la vida Vaya pelea final, eh Es que, tío Es que, tío Es que, tío Venga, niño Para arriba Vamos Está casi, eh, gente Dos Tres Es más Mirar las puertas Que mirar el rayo, tío Apartamos Dos Aquí hace el salto Tres Un, dos, tres Un, dos, tres Fuera Dos Tres Bro Dos revés ese y dos Ahora empieza con lo de los rosa Dos Cuidado con el revés Cuidado con Betty Me la como Es imposible esquivar eso, gente Cuando empiezas a robar Se gira hacia ti A ver las puertas Si las veo Al menos empezamos desde aquí, ¿sabes? Imagino si tuviese que empezar toda la secuencia No me lo paso ni me das Y se acaba de comer una de hostias gratis ¿Veis? Empieza Cuando hace el Betty Gira automáticamente hacia el sitio, tío Es una fumada Porque por eso me mataba todo el rato, Betty Porque cuando empieza a saltar Se redirecciona hacia la posición donde estás tú Es una fumada, tío Se puede Se puede, se puede Si no me como la puerta Igual se puede ¿Tú qué vas a sacar? ¿Ves que atacan más rápido o qué? ¿Tú sabes que cambiar el set de habilidades Es ilegal en mitad de una pelea? Lo sabes Te lo han dicho Te lo han comentado ¿Ves lo que quiero decir? Cuando empiece a girar No, rayo, ahora no, por favor Vamos 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 ¡No! Ojalá pudiese palparme ahora mismo el pecho Lo tenía ya, gente Era el último combo Era el último combo Cuidado, no juguemos ahí Vale, bien, hemos hecho bien Segunda, esperamos la tercera Cuidado, revés Cuidado, segundo, revés Vale Vale El truco aquí yo creo que es alejarse al máximo Porque tarda mucho en aparecer el rayo Cuidado, uno Y tres Uno Dos Y tres Primer revés Me lo he comido como un papa Porque tengo hambre de aparecer Salto Salto Cuidado Salto, cuidado Dos, tres Fuera Uno, dos, fuera Segunda Dos, tres No hay que ser greedy, gente Si somos greedy Nos cagamos encima Ahora hace con lo de los saltos Dos rosas No debería ser demasiado problema Vale Nos alejamos Estamos Ahí estamos Cae Un, dos, tres Fuera Un, dos, tres Está cambiando de fase No sé qué hace eso No sé lo que hace eso Se quiero acabar ya Quiero acabar ya Vale, a ver con el beti Cuidado Vale Vale Reves Cuñetad Vale Vale Oh, se lleva una Un, dos, tres Cuidado Cuidado Es que no se puede skip Me ha caído el rebote encima En serio Me quiere decir que me ha caído el puto rebote encima Con lo difícil que es que me caiga encima el puto rebote y me cae el rebote Es que ha sido malísima suerte el golpe Vamos, coño Mantequilla Mantequilla Vamos, coño Por la mantequilla Bien Bien Ok Giro Un, dos, tres Cuidado al revés Un, dos, tres Un, dos Un, dos, tres Se la lleva de puta madre De todo Esto es línea recta Para que los rayos vayan raros Vale Nos alejamos Y aquí círculos Bastante bien Me ha salido súper bien el combo, la verdad Esto es súper guay pegarle a él y no a las mesas estas Locos, que no, no te puedes apartar Y me como eso Duro, eh Es que, tío Si ruido hacia él Pues lo que va a pasar es eso No sé cómo no me ha dado No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso No sé cómo mierda no me ha dado eso ¡Gracias! Lo estaba haciendo perfecto, tío Lo estaba haciendo perfecto, tío No lo rendimos Soy Digreft, never surrender Soy Digreft, never surrender ¡Pum! Hago una gala ¡Pum! Mira, mira, mira Premio ¡Pum! Otro premio ¡Pum! Diecisiete ¡Pum! Diecisiete premios Los wow cuadrados Y me lo esquivo Y te pego y me esquivo Y te pego y lo esquivo otra vez Y te pego un combo entero, mira Y ahora te pego otro combo y me voy corriendo Y te pego otro combo, cuidado con el revés Y cuidado Y te pego otro combo y me voy Y te pego otro combo y me vuelvo a ir Y... y... y hasta no te la ves venir Y cuidado Cuidado con esta que igual Igual esta me estoy calentando A ver Plop, plop, plop Cuidado con el revés Cuidado Cuidado que está muy enfadado, eh Cuidado, cuidado Cuidado que... Hostia, me cago en su hermana, eh Cuidado Eso no... Cuidado Digreft, never surrender Con un contador y te lo pasas No he pensado en el contador Mira, ves Gente, nos falta un contador, eh Vaya sepia, me acabo de cascar De manual Estoy muerto Si me pilla el... Gente, si me pilla el rodar Fuera de posición estoy muerto Instantáneamente O sea, no... no puedo hacer nada Es el contador No voy a poner un contador Imaginas Si me pilla el rodar Fuera... es como ahora Mira, por ejemplo Si yo ahora me quedo quieto Mira Me la como Fuera que... No te quedes atrapado 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 ¡Gracias! ¡Lol! Me ha hecho el revés antes de subir Pensaba que no podía pasar ¡Mira! ¡Gracias! ¡Joder! Por favor, perdóname ¿Tengo corazón, gente? ¡Madre, mi vida! Hoy lloramos la muerte de un ser que determinó la estructura misma de nuestro mundo Quiero llorar, a mí no El fin de un linaje El último señor de las puertas Gente, spamme en corazones en el chat Lo conseguimos Para algunos, fue un líder misterioso Para otros, una nube oscura que se cernía sobre el mundo Movido por el deseo de ser más grande que su creador Se lo recordará por su contribución al progreso de la tecnología de las puertas Su capacidad de mantener el orden en el mundo moribundo Y su determinación inquebrantable de eludir a la muerte Sin importar lo que costara ¿Hemos terminado el juego, gente? ¿Es el final? Puede que sus objetivos no fueran sensatos Por la voluntad de vivir es algo profundamente arraigado ¿Quién sabe qué habríamos hecho cualquiera de nosotros? De haber tenido la misma opción de este señor Inclinad la cabeza en su memoria Presentad vuestros últimos respetos Su tiempo en este mundo ha terminado Ojo a la muerte, ¿eh? Impresionante, gente Terminamos de Thor Gente, por favor Aplausos para este estudio, por favor Ha sido precioso este juego, gente ¿Es el rinoceronte? ¿Es el rinoceronte? ¡Ah! ¡Míralo! ¡Se van juntos! Gente, se van juntos Carabasija ¿Mejor personaje del juego? Seguramente sí Impresionante, ¿eh? ¡Qué juegazo, gente! ¡Qué juegazo! ¡Cómo me lo he gozado! ¡Cómo me lo he gozado! La pena es que he perdido el cuarto episodio Lo he perdido No sé por qué no está subido Lo miraré A ver si lo puedo encontrar en En algún En algún directo resubido o algo Pero he perdido el capítulo 4 No sé por qué no está subido A YouTube Madre de mi vida, gente ¿Os ha gustado el juego o qué? Yo creo que está muy bien, ¿no? Yo creo que ha estado muy bien Ha estado fresquito Ha sido, ya os digo Ha sido exactamente lo que Lo que esperaba el juego Es verdad que igual, por ejemplo Me hubiese gustado Y lo he dicho desde el momento Que nos enfrentamos al boss El boss de la catedral Para mí O sea, era un élite remeter No es ni un boss Para mí Yo creo que es un boss Que diseñaron para ser Algo muchísimo más Y para no descartar el modelo Porque molaba un montón Lo pusieron como un élite Porque, tío Yo lo hubiese puesto en un Como en una zona élite aparte O algo así, ¿sabéis? Como para conseguir algo especial Pero se me ha quedado frío un poco ¿Sabéis? Y nos ha quedado dos armas Por conseguir, supongo que No sé si eran del propio endgame O qué Qué bonito está este juego, tío ¡Ojo! Ay, que ha dejado algo en el suelo Ay, empezamos aquí A ver ¿Y ahora qué pasa? En teoría no pueden acceder a A lo de las almas ¿Y ahora qué? ¿Y qué se puede hacer en el endgame del juego? Ya está, ¿no? O sea, igual te quedaría Igual desbloquear alguna cosa ¿Qué pasa en el juego, gente? Me ha gustado muchísimo Todo, o sea Todo en general La música Eh... Sí, sí Había una llave ahí Pero no podemos No podemos Ah, y esto ya sé donde lleva, gente Pero, ¿y yo puedo seguir yendo a las puertas? No tiene... A ver, no tiene sentido que pueda ir a las puertas, ¿eh? ¿Puedo seguir yendo? Sé dónde va... Sé dónde se abre, ¿eh? Esta puerta O sea, esta llave sé lo que abre Se convierte en un walking simulator ¿Te imaginas? Cómo me ha gustado este juego, gente Cómo me alegro de... De haberle dado la oportunidad Y sobre todo de haberlo... De haberlo podido jugar en directo con vosotros, tío Me ha gustado muchísimo ¿Estará la muerte aquí? Ay, se rompe esto Igual está la muerte en el campanario ese, ¿no? ¿O qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Y esto para qué sirve? ¿Perdón? ¡Oh! Buenas noches, segador Yo es que ya no duermo Me tumbo aquí sin más cada noche Preguntándome cómo sería no estar ya vivo Si estuviéramos muertos ¿Cómo íbamos a saberlo? Pero... O sea, lo único que cambia es que lo hace de noche ¿Y qué implica hacerlo de noche? Añade algún boss o algo esto Otra vez este men ¿Y este men qué pasa? Son fantasmas sin más, ¿no? A lo mejor hacer de noche aquí También influir en los demás niveles Hombre, yo entiendo Entiendo que sí Pero estos men's, ¿quiénes son? Estoy andando por andar, ¿eh, gente? No entiendo este... No entiendo Se ha hecho de noche en todos los sitios Pero... Pero... Pero esto añade algún boss o algo más O simplemente lo hace de noche y ya está Voy a buscarlo un momento, gente No entiendo muy bien Entonces, ¿para qué sirve esto? El postgame es bastante larguillo Con voces secundarios ¿Qué me dices? Vale, según he leído Un momento Hay que ir al cementerio Hostia, a la hora Sí, sí, sí Que son las doce y media Gente que ha pasado Hay que ponerlos en unas estatuas Según he visto Pero... ¿Pero qué estatuas son? ¿Estas? 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 ¿Estás? No, entonces... Fuíse 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 Werelus In Hostia, que fumada, ¿no, gente? Mira, que hay otra No, 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 no Qué cosa más rara, ¿no? Además, no hay nada, ¿eh? En el mapa, solo están esos bichos O sea, solo están los fantasmas esos A ver, que estaba aquí ¿Dónde está la estatua que hay que ponerle? En teoría están cerca de cada estatua Ah, mira, ahora está aquí Aquí hay otro Y son seis, en teoría, según he leído ¿Y este dónde va? Aquí no es, pero bueno, esto me lo voy a coger Qué cojones, gente Ha mirado aquí Me faltaría uno No sé dónde está el último Como no esté por aquí A ver, lo bueno es que la zona no es muy grande Y que al no haber enemigos Puede ir todo rápido, pero Puede ser que abra esa puerta Que no hemos podido abrirla hasta ahora O algo así O sea, que rayada, ¿no? ¡Eh! ¡Hostia! Hostia, que sí que hay enemigos Ah, mira, aquí está Pua, pues menos mal Hay que llevarlo ahí bajo Hostia, estoy abriendo una cosa ahí Que no sabía que estaba, ¿eh? Ya veréis Creo que lo he hecho en Lordon perfecto Sin querer Gente, lo he hecho perfecto sin querer, creo Mira Y está la puerta ahí Lo he hecho perfecto sin querer O me queda uno Igual me queda uno Hostia, que fumadón, gente Este juego no me deja de sorprender Eh, aquí no he estado Mira, aquí hay algo Onda, mira Y encima es uno de vida, ¿sabes? Ahora Está bien escondida esta mierda, ¿eh? Yo por aquí no había venido nunca, tú Pero ya ni con el modo de noche O sea, en el normal no había venido O sea, que O sea, que haya por aquí un bicho o algo ¿Sabes? Pues me falta uno, gente No sé dónde está Porque son seis Es para abrir esa puerta, en teoría No sé dónde está Ah, míralo Y este men ¿Dónde tiene que ir? Porque no sé dónde está la tatuación Estará cerca, supongo Ah, míralo Está aquí De puta chiripa ¿Dónde está la tatuación ? Fíjate que me acuerdo de llegar ahí ¿Cómo mierda se llegaba ahí? Por aquí, ¿eh? Por aquí hacia abajo, ¿no? No me acuerdo Sí, vaya ¿Y esto qué es lo que desbloquea? Vaya fumadón, gente, ¿eh? Antigua tablilla del saber Su ojo mira fijamente en tu alma ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ya está? En teoría, gente, según he estado leyendo Esto lo que hace es que desbloquea la misión para Eh... sacar el true ending Del juego Pero... No sé No sé Luego, por ejemplo El otro arma no lo hemos podido coger Hay un arma secundaria ¿Qué se ha hecho de noche? No sé, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Hostia, qué fumada, tú Está viendo la tele este men, ¿sabes? ¿Cómo? Y hay que conseguir seis O siete de estas Madre... Gente, vamos a ir dejándolo por aquí Esto parece que no sea la secundaria Esto, ¿no? ¿Me puedo salir por ahí? Seis más Nos vamos, chat Nos vamos, chat Espero que os haya gustado Así termina Death Door La verdad que ha sido un viaje Acojonante No lo hemos pasado súper bien Ya cerramos el juego completamente El endgame Pues si me lo juego Me lo jugaré yo Solo porque recoger seis cosas Y ya está Desbloquea el true ending Y... Y poco más Y les doy Bien Y vamos a chaîne